El pasado sábado 23 de marzo, todos los delegados de la Asociación Antera Parabólica del Socorro Paso Televisión se reunieron y participaron activamente en las discusiones y decisiones clave para la organización. El presidente de la Junta Directiva, el doctor Luis José Blanco Martínez, entregó un balance muy positivo sobre las actividades y logros de esta importante entidad. La misma transcurrió en un ambiente de armonía y sobre todo de comprensión sobre toda la temática que se presentaba en el día de hoy y con resultados satisfactorios ya que sus asociados quedaron, primero que todo, comprometidos y seguro entendieron la ruta que se le debe dar a lo que tiene que ver con Paso Televisión. Ellos, al igual que todos los integrantes de Paso Televisión, se van a poner la camiseta y van a luchar con el propósito de que todos los que estuvieron aquí y los que no han estado, vengan nuevamente a Paso Televisión. Pese a que en los últimos años la asociación ha experimentado una disminución en el número de asociados, el presidente de la Junta Directiva aseguró que la entidad sigue manteniendo un equilibrio económico que no pone en riesgo su continuidad. Los estados financieros de Paso Televisión son estados financieros sanos. Si bien es cierto, dentro del ejercicio hay una pérdida. Esa pérdida es atribuible precisamente a que nosotros estamos teniendo menos asociados. Al tener menos asociados y al aumento de los sueldos que se le da a los empleados, como es lo de ley, pues obligatoriamente hay un desfase y ahí es donde nosotros estamos apretando todos nuestros cinturones con el propósito de que esto camine mucho mejor. Sin duda alguna Paso Televisión es considerada como una de las entidades financieramente estable, pues el desarrollo de su actividad comercial, pese a la gran competencia, sigue en constante crecimiento. Es una entidad financieramente estable. Tenemos un muy buen capital, un muy buen patrimonio que nos da estabilidad a nosotros. Y lo que tenemos que hacer es mirar cómo hacemos para que más socorranos vengan a Paso Televisión, que es lo importante, porque es la empresa televisiva del socorro. Nosotros tenemos no solamente la televisión, sino tenemos un internet que tenemos totalmente cableado el socorro con fibra óptica. Tenemos ya Geide Finition en nuestro sistema. Hemos nosotros, toda la cabecera la hemos nosotros actualizado y está perfectamente con la última tecnología en lo que tiene que ver con temas de televisión y de cable de internet. En el transcurso de la Asamblea se trataron diversos temas relacionados con el desarrollo de su actividad comercial, así como también una reforma estatutaria. Los puntos más importantes que se trataron en el día de hoy, primero una reforma estatutaria con el propósito de poder mejorar nosotros y tener mejores herramientas para poder seguir adelante con nuestra gestión. Segundo, que es un compromiso de ellos mismos, de todos los delegados, de decir vamos a luchar, vamos a hablar todos los días y a ponderar lo que nosotros tenemos, porque esta es nuestra imagen. Queremos al socorro y queremos salir adelante con el socorro. La invitación que hace el presidente de Paso Televisión es a seguir apoyando a la empresa de todos los socorranos. Primero que todo a los que están es de agradecimiento y a los que no están de bienvenida. ¿Por qué? Porque es que esta es la situación que nosotros queremos, que todos seamos realmente amigos como hace 30 años que iniciamos con Paso Televisión. Hoy en día tiene que ser Paso Televisión una empresa de más de 3.000, de 5.000 o de 10.000 asociados, si así nos lo permite la ley y así lo quieren los socorranos.